¡Hey! ¿Cómo está mi hermoso y sensual seguidor? O sea tú pues, como ya viste en la descripción del video, el día de hoy te traigo la última versión de WhatsApp estilo iPhone. Y no solamente eso, sino que también te voy a mostrar todas las ventajas y desventajas de esta última versión. Y no solo podrás ver estados y mensajes eliminados o descargar estados, también en esta última actualización podrás reaccionar a los mensajes de tus contactos. Simplemente seleccionas y podrás reaccionar como si fuera Messenger o Instagram. Y tu contacto no sabrá que calajos está pasando. Así que si te interesa, ¡comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática. Soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Ahora sí vamos a lo que nos compete. La última versión de WhatsApp estilo iPhone salió hace muy poco, pero en su versión beta. Y ahora sí, ya está disponible y libre de errores, la última versión para que la puedas descargar en el enlace que te dejo en el primer comentario. Pero antes, te recuerdo que actives la campanita para que estés al tanto de mis próximos videos. Y también me puedes seguir en TikTok, Kawaii o Instagram, donde comparto consejos de seguridad informática y redes sociales, así como noticias de último momento. Lo primero que vamos a hacer es entrar al enlace del primer comentario. Y vamos a bajar hasta la opción que dice en un botoncito de color rosado, Descargar WhatsApp estilo iPhone actualizado. Abajo podemos ver otros temas personalizados que también van a funcionar en este WhatsApp estilo iPhone. Pero eso lo vemos más adelante. Ahora vamos a hacer clic en esta opción y nos va a llevar al enlace de la descarga desde Mediafire. Y ahora, antes de desinstalar, tenemos que crear nuestra copia de seguridad. Y para eso vamos a las opciones de ajustes. Aquí en ajustes nos dirigimos a chats. Y luego vamos a la opción que dice en la parte de abajo, copia de seguridad. Esto lo vas a hacer si es que es la primera vez que vas a instalar el WhatsApp estilo iPhone. Quiero que veas mi hora local 12.44 y Google Drive dice nunca. Ahora voy a la opción que dice guardar Google Drive. Y voy a marcar la opción que dice solo cuando toco guardar. Voy a escoger la cuenta. Y de esta forma, si está activa la opción solo cuando toca guardar, cada vez que yo genere mi copia de seguridad en el botón guardar, se va a generar dos copias. Una de forma local. Ahora ya se actualizó. 4.7 pms, que es la hora de este momento. Y se está creando una copia extra en el Google Drive. De esta forma va a ser imposible que pierdas tus mensajes y tus chats. Esto sí te lo tengo 100% garantizado. Y ahora, mi querido ñoñazo. Si quieres desinstalar el WhatsApp, no hagas esto. Clic sostenido y luego la opción desinstalar. No desinstales así. Si tú desinstalas de esta forma, pueden quedar algunos archivos residuales. Vamos a cancelar. Lo correcto, entramos a la Play Store y aquí vamos a escribir WhatsApp. Una vez que entramos a WhatsApp, no le vamos a dar aquí donde dice abrir. Vamos a hacer clic sobre el icono de WhatsApp y ahora hacemos clic en la opción desinstalar. De esta forma la desinstalación será mucho más completa. Y ahora vamos a instalar nuestro WhatsApp estilo iPhone. Vamos a hacer clic sobre la APK y nos preguntará si queremos instalarla. Obviamente. Y le damos clic a la opción instalar. El proceso de instalación es igual que el WhatsApp normal. Y aquí una observación. Aquí como ves, no se ha cargado la copia de seguridad. Solo se ven los grupos. Si esto te llegara a pasar, para recuperar tus conversaciones, solo vamos a entrar al administrador. Aquí vamos a ver una carpeta MB WhatsApp, que es la del WhatsApp estilo iPhone. Y abajo vamos a ver otra carpeta WhatsApp, que es la carpeta de WhatsApp normal. Esta carpeta que dice acá databases, la tenemos que seleccionar y la tenemos que mover. O en todo caso copiar. Bueno, en mi caso yo lo voy a copiar para tenerlo en ambas carpetas. Le doy a la opción copiar y ahora voy a pegarlo en la opción de almacenamiento interno. Y aquí busco la carpeta MB WhatsApp. Entro a esta carpeta y voy a copiar la carpeta databases aquí. Le doy a pegar y listo. Ya tengo mi copia de seguridad dentro de la carpeta del WhatsApp estilo iPhone. Pero para que se reconozca, tengo que hacer clic en el nido. Voy a información de la aplicación y tengo que borrar los datos. Tengo que limpiar los datos para que el WhatsApp me pida ingresar nuevamente los datos de mi cuenta. Pongo borrar todos los datos. Aceptamos. Y ahora sí, vamos a entrar nuevamente al WhatsApp y nos va a pedir que ingresemos los datos de la cuenta. Le vamos a dar permitir. Aceptamos. Y le damos a aceptar. Hay que recordar que hay que permitir todos los permisos. Y ya nos va a reconocer la copia de seguridad que está en la carpeta de WhatsApp estilo iPhone. La que se creó hace 3 minutos. Entonces solamente hacemos clic en la opción de restaurar. Y listo. Ya tienes recuperada tu copia de seguridad. Y te recuerdo que si en caso tienes tanta pero tanta mala suerte que moviste mal la copia de seguridad. O se te borró. O le cambiaste de nombre y no recuerdas donde la dejaste. Sea lo que sea que te pase. No te olvides que igual creaste una copia en el Google Drive. La cual se restaurará al instalar el WhatsApp normal cuando quieras. Y bueno. Ahora al final de la instalación. Aceptamos. Y nos va a preguntar si queremos el tema oscuro o el tema claro para nuestro iPhone. A ver, le voy a poner el claro. Se actualiza. Y bueno. Si quieres volverla a cambiar lo haces. Y si no simplemente le damos a cancelar. Nos va a indicar que esta es una versión que siempre se va a ir actualizando. Y ya tienes tu WhatsApp estilo iPhone en Android. Una aclaración que te hago es que cuando recién instalas. No vas a ver inmediatamente los estados. Ya que se tienen que ir configurando algunos cambios. Para que estos estados no solamente los puedas ver. Sino que también los puedas descargar con un solo clic. Otra gran novedad en esta última versión. Es que también vamos a poder hacer reacciones a los comentarios. Así como se hace en Messenger. Para esto solamente hacemos clic en la tuerquita. Y vamos a escoger la opción MB Preferencias. Luego nos dirigimos a la opción Pantalla de Conversaciones. Y arriba vamos a escoger la opción que dice Burbujas y Tics. Luego aquí vemos la opción Enable Reaction Messenger Beta. Solo lo activamos y ya podrás tener reacciones a los comentarios de tus contactos. Con clic sostenido escoges la reacción que quieras. Y tus contactos no van a saber que calajos está pasando. Puedes reaccionar a cualquier comentario en cualquier momento. Y listo. Esta es una forma muy novedosa que tiene esta versión de WhatsApp estilo iPhone. Y espero que lo goces. Y ahora mi querido rufiancito. Ya sabemos las ventajas del WhatsApp estilo iPhone. Pero seguro te preguntarás ¿Cuáles son sus desventajas? Bueno para empezar a hablar de las desventajas. Algunos por ahí dirán que como es una versión no oficial. Es muy seguro o probable que WhatsApp te banee la cuenta por usar este tipo de versiones. Pero en realidad no es tanto así. Ya que a WhatsApp no le interesa que tú tengas la versión original. O una versión desactualizada. O una versión diferente. Lo que a WhatsApp de verdad le interesa. Es que la experiencia de navegación de conversación del usuario sea muy amigable. Y que tú mandes por ejemplo los mensajes bomba. Hace que el usuario sienta como que es una acción invasiva. Ya que son muchos mensajes en el mismo momento. Y a veces muy pesados. Y este tipo de conducta puede hacer que WhatsApp se dé cuenta. Que tú no estás usando una versión oficial. Por eso te recomiendo que no activemos las opciones de espionaje o de spam. Que tienen estas versiones de WhatsApp. De hecho las versiones de WhatsApp Plus o estilo iPhone. Últimamente cada vez deshabilitan estas opciones. O las tienen muy ocultas. Bueno espero que te haya servido este video. Y si así fue déjame un like así de grande. Y tócame la campanita. Para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.